Muy bien, muy buenas noches. Su profesor Jorge Uribe originando desde la deliciosa, fría y cosmopolita ciudad de Bogotá. Hoy tenemos una sesión sincrónica que espero que sea la última de nuestros maravillosos encuentros sincrónicos que hemos tenido en este semestre y de los maravillosos que tuvimos hace ya como unos 12, 13 meses cuando ustedes iniciaron su maestría. Podríamos llamar esta clase de nuestro colofón como para redondear exactamente lo que estamos haciendo acá. La gran mayoría de las cosas que voy a decir las he dicho a lo largo de los encuentros sincrónicos y ustedes ya deben estar cansados de escucharme, pero no quiero terminar sin volverlo a repetir porque ya que ustedes salen, como dicen, al terreno de la actividad profesional ya no van a tener el espacio académico de profesores que los puedan guiar o orientar, pues si bien vale la pena hacer un par de reflexiones. La primera que quiero hacer es cuál es el sentido que tiene esta asignatura dentro del contexto curricular de la maestría. Y pues muchos de ustedes ya al final y de haber pasado por los cuatro ejes que conforman la estructura de todas las asignaturas de la maestría, pues es el hecho de que el fundraising como actividad profesional cada día más está cobrando fuerza por el hecho no solamente de que las empresas o las organizaciones en general se están moviendo hacia procesos de innovación que requieren financiamiento, recursos, sino que además se están convirtiendo en parte de estrategias que de una u otra manera en primera instancia se asociaron con la responsabilidad social corporativa, después se elevaron a la categoría de sostenibilidad y que ya hoy en día la sostenibilidad hace parte del pensamiento y la actividad estratégica de todas las organizaciones. Y eso nos lleva a concluir de que buscar recursos no reembolsables que están por fuera, digamos, del torrente financiero normal, o sea, fuera del sistema financiero, se está volviendo cada vez más recurrente para el tipo de actividades que ustedes están realizando, no solamente de innovación propiamente dicha, sino de la innovación social, donde el factor del desarrollo territorial juega un papel fundamental. Y he insistido, y eso es una de las cosas que más me alegran de participar de esta maestría, es su carácter regional. Ustedes están repartidos por todas partes del país. Aquí tenemos gente que está en Ubaté, está en Cimitarra, está en Medellín, está en Caucasia, es donde están los de la costa. Araceli está también en Antioquia. Bueno, en fin, estamos repartidos por todo el país. Por lo tanto, tenemos un compromiso, un compromiso profesional, en cierta forma un compromiso social, pero ustedes tienen un compromiso adicional. Y es que esta maestría los ha ya subido al plano estratégico. Y que ustedes muy rápidamente salgan del plano operacional de sus empresas. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes invirtieron en esta maestría para subir a un nivel profesional importante en el país. No mucha gente en el país tiene la oportunidad de hacer una maestría, y menos aún de una maestría en un tema tan fundamental y tan de punta como la innovación, en una universidad seria, responsable, y que está liderando procesos académicos de esta naturaleza. ¿Cómo lo demuestra? El hecho de que estamos aquí reunidos. Ustedes creo que son la segunda cohorte, y ya vamos para la sexta cohorte. Y tenemos ya un acervo, un brain power, de más de 150 estudiantes, que están pensando como estamos pensando nosotros aquí. Entonces, en ese sentido, quiero que se sientan orgullosos y obviamente los felicito de haber culminado este largo proceso con todos los sacrificios que he implicado para ustedes, de sacrificios familiares, de trabajo, inclusive en una circunstancia de vida bastante compleja, determinada por una crisis sanitaria, y de las proporciones y las dimensiones que hemos vivido. Pero eso no los excusa de exigirse más. Porque ya el hecho de ser ustedes magísteres en las ciencias de la administración de empresas con énfasis o especialización en la innovación, les demanda una capacidad de pensamiento, de análisis y de acción superior. Y por lo tanto, ustedes no se pueden conformar con quedarse en el nivel medio, y muchísimo menos en la mediocridad, sabiendo que aquí todos somos exigentes. Este eje que estamos terminando, como les dije a ustedes, tiene un propósito fundamental. Y el propósito fundamental que iba, digamos, no sé si decirlo, que todo inmerso como en el fondo del mar era el hecho de poder moverse, ya no en el pensamiento crítico, ni en el pensamiento analítico, que se supone que lo desarrollaron ustedes a lo largo de 14 o 15 meses, ¿cuánto duró la maestría? En términos de clases, ¿sobre 15 meses? 18. 18, dame el favor. Pero contando los meses de vacaciones, da como 13 meses. Exacto, bueno, 13 meses de intenso trabajo académico, que los obliga a eso. Entonces, este eje, que si bien estaba totalmente concatenado con los demás, y guardaba sentido, y dentro de la estructura pedagógica lo que busca es que ustedes sean propositivos, aquí el carácter propositivo del eje era subirse al plano de la creación, de ser creativos, en función del pensamiento estratégico. Y yo escogí como centro del eje una mega tendencia que se está dando en las organizaciones hoy, cuando digo hoy estoy hablando de los comienzos de la tercera década del siglo XXI, que están utilizando todas las empresas. Y es que ya la estrategia, propiamente dicha, y cuando hablamos de estrategia nos movemos en el plano de la gestión de las empresas, están requiriendo de una serie de habilidades adicionales para hacer que su estrategia sea ejecutable y sea posible. Y la razón es muy sencilla, porque ya la estrategia prácticamente, como lo pudieron ver ustedes por el ejercicio que hicimos, se está volviendo implícitamente pública. No me acuerdo que cuando iniciamos el eje, yo le dije a Araceli, vámonos a la empresa, no me acuerdo qué empresa íbamos a ir a que nos prestara su estrategia de competitividad, y seguramente nos iban a decir, no, qué pena con ustedes, nuestra estrategia de competitividad es secreta o es privada, y con muchísimo gusto le prestamos nuestra estrategia de sostenibilidad que, indudablemente, sí es pública. Entonces, aquí, la razón por la cual las empresas se están viendo obligadas, de alguna manera, a hacer pública su estrategia de competitividad, ha sido la fuerza, no solamente de los clientes, y muchos de ustedes en este ejercicio se pudieron dar cuenta, al tratar de extraer de la estrategia de sostenibilidad, la estrategia de competitividad, y ahora voy a hablar de eso, que la mayoría de sus estrategias de competitividad están centradas en el cliente, es obvio. Como también es obvio que la mayoría de las estrategias lo que buscan es el crecimiento de la empresa. No me van a salir con el cuento como alguno de ustedes, que la estrategia de la empresa es hacer feliz a los colombianos y salvar el planeta, porque, pues, hay empresas que pueden ser maravillosas o muy buenamente intencionadas en hacer feliz a los colombianos y salvar el planeta, pero si están mal manejadas, si tienen una estrategia de competitividad equivocada, pues, lo que va a pasar es que van a sucumbir en el mercado, las fuerzas de los mercados determinan la competitividad de las empresas. Ninguno de ustedes compraría acciones de Alpina, si saben que Alpina se está quebrando. ¿Tú vas a vender tus acciones de Nutresa, Sor Cristina? Están subiendo. Pero por cuenta de las fuerzas de otro mercado, que es no el mercado real dirigido a los clientes, sino del mercado bursátil dirigido a los propietarios especuladores por acciones. Ahí hay dos dinámicas sumamente interesantes. Que, por ejemplo, el Grupo Sura, como grupo, tiene que confrontar. Porque el Grupo Sura, pues, básicamente es un portafolio de empresas. Pero para que el Grupo Sura, como grupo, y sus acciones progresen, pues, tienen que moverse más sus estrategias a ese mercado, que es el mercado bursátil. Mientras que el Grupo, las empresas de su Grupo, pues, sí están concentradas en los mercados reales para dar los resultados de crecimiento establecidos en las estrategias de cada una de las organizaciones y que finalmente confluyan a la fuerza del portafolio del Grupo. Entonces, la exigencia era ser creativos. Y, oh, sorpresa, para el profesor Uribe, siguen insistiendo en el carácter descriptivo de las cosas. Obviamente me tiene aburrido, tengo que decirlo. Porque se los he dicho en 50 formas, en todas las evaluaciones y en muchísimas evaluaciones individuales que les hice de todas las tareas que tuve el honor de leer y orientar, no solamente en este módulo, sino en los anteriores. Pues, hace 13 meses, unos estudiantes que no venían de estudiar permanentemente en la universidad y que tenían que hacer el esfuerzo de una maestría de generar una serie de reflexiones, pues era obvio que tenía que aferrarse a describir textos o documentos que estaban analizando y mostrar que habían hecho esa descripción para poder de una u otra manera sacar conclusiones. Pero aquí no. Aquí la tarea era muy sencilla. Léase eso. No me lo describan. Porque yo también me los leí todos. Hice el esfuerzo el fin de semana. Todos me los leí. Shell, Ramo, Sura, Movistar, Corona, Familia, Avianca, Alpina, Cenex, Procaps, Grupo Bolívar, Carvajal, Conconcreto, Ramo, Postobamba, Colombia. Muy buenas empresas. Ahí está representada la estrategia del país y todas esas empresas de ustedes se pudieron dar cuenta que se están moviendo en esta megatendencia que yo les estoy tratando de explicar. O sea, se están moviendo en el plano de las narrativas estratégicas. Escoja el reporte de sostenibilidad. Léalo, entiéndalo. Hay muchas formas de leer a estas alturas del partido. Y de ahí extracte, no describa, sino haga un ejercicio mayor. Extracte algunos elementos que le puedan a usted servir para construir usted, no lo que ellos digan, una narrativa, o sea, un texto narrado, estructurado en un lenguaje técnico y gramaticalmente construido, con puntos y comas y interrogaciones o lo que sea, que tenga sentido, y que dé cuenta de la estrategia. La estrategia no está ahí descrita, aunque yo se las mostré en el año 2019 de Alpino, y a veces empresas todavía son un poquitico reacias a dar a conocer su estrategia de competitividad al interior del reporte de sostenibilidad. Y por lo tanto hay que hacer un esfuerzo de mirar por dónde extracta uno y por dónde lee uno entre líneas lo que se está diciendo. Pero ese era el trabajo. Así estaba formulada la tarea completa. Lo que pasa es que yo fui muy generoso en decirles, no, ya no quiero que me hagan ensayos, no se preocupen, no es necesario que miren estos elementos, vamos a hacer la tarea mucho más sencilla porque ustedes están trabajando, tienen muchas responsabilidades, entréguenme solamente la última diapositiva que plantea la tarea. La tarea hacía hacer el ensayo corto y hacer una presentación de diapositivas de tres o cuatro diapositivas donde se diera cuenta en una última diapositiva de la narrativa. Yo la corté porque dije, yo le creo a los estudiantes de que están leyéndose un reporte de sostenibilidad y de ahí están extractando, entonces no necesito que me justifiquen, pero entonces voy a leer con mucho cuidado la forma como construye la narrativa. Y la sorpresa es que eso no fue así. A excepción de cuatro grupos. Pero si hubo cuatro que fueron capaces de hacerlo, la pregunta es por qué el resto no. Esa es mi preocupación. Los cuatro a que más o menos construyeron una narrativa aceptable, dos me escribieron cinco veces, seis veces, siete veces, por el correo de Canvas, por mi WhatsApp y todo. Me dijeron, profe, esta es la narrativa. ¿Usted qué opina? Usted dijo que era parte del grupo. Pues lo vamos a utilizar y lo vamos a explotar. Y yo acepté el reto y, por ejemplo, Diego en la diapositiva puso grupo y me puso a mí en el grupo. Eso lo puede llevar a 25 puntos en la tarea si ahorita nos convencemos de eso. Entonces, sí, efectivamente estoy preocupado. Estoy preocupado. Porque no sé si existe o una terquedad o una tara o no estoy siendo claro frente al deseo que tenemos los profesores. Además, no soy yo, sino es la estructura de la maestría. De que ustedes se muevan en ese nuevo nivel que les va a exigir a partir de la próxima semana que ya no tienen clases y que ya salen de la universidad que ya pueden ponerse el letrero de magíster en vez de ese letrero tan horrible que nunca lo he usado de maestrante. No sé qué quiere decir eso. Ustedes tienen un compromiso con ustedes mismos. De actuar y pensar así. Esa es una condición del magíster. Ni se diga el PHD, aunque los PHD tienen el problema de que ya se elevan demasiado, entonces ya nadie los entiende. Por eso es que es muy raro que haya doctorados en administración de empresas. Yo siempre he sospechado de los doctorados en administración de empresas porque pues si eso no sale del terreno es muy grave. Entonces, aquí, obviamente a mí la preocupación no es la nota. Le voy a dar la oportunidad a los cinco o seis grupos que insistieron en esa no sé si terquera o tara o lo que sea de 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 así lo vamos a hacer, Iván, no te preocupes. Para que vean que sí es posible. Para que vean que no es un invento a mí del profesor Uri de que no, es que el profesor Uri sabe más que yo. Señores, aquí ya, de aquí en adelante somos todos pares. y así los vamos a tratar. Aquí no se trata de que yo sé más porque soy su profesor y usted no. Todo lo contrario. Ustedes saben muchísimo más que todos nosotros los profesores y tienen los elementos nuevos, modernos, los conocimientos para hacerlo. Además por una razón, porque ustedes sí se vieron la película completa. Nosotros los profesores nos vimos nuestra peliculita y nos la creemos y pensamos que nuestras asignaturas es la más importante. Por supuesto que no. Más esotérico que el fundraising ¿qué puede ser? ¿Cómo voy a pretender yo que esta sea la asignatura más importante? Claro que no. Pero sí juega un papel dentro de la estructura curricular de la maestría y es eso. Tener la capacidad ustedes de moverse en el pensamiento estratégico a partir de lo que están haciendo las grandes empresas del país que las acabo de leer y que ustedes las escogieron que se están moviendo en una mega tendencia que está determinada no solamente por la fuerza de muchos de sus stakeholders pero también de sus shareholders sus clientes y que ya no pueden subsistir en los mercados en eso se trata la competitividad si no construyen un cuento una narrativa entonces ahora surgió esa necesidad de pulir inclusive nuestra capacidad de construcción gramatical y el uso del lenguaje ahora les voy a dar varios ejemplos entonces las empresas que voy a mencionar después de este ejercicio tienen la oportunidad por parte del profesor Uribe de hacerme llegar en el medio que quiera una reconstrucción de su narrativa along the lines como diría uno en inglés o más o menos dentro de los parámetros de lo que voy a demostrar ahora de cómo se construyó una narrativa cuál es el primer ejemplo vamos a ver si puedo compartir con ustedes una imagen que tengo por acá Diego yo te pediría si tú tienes inconveniente que ahorita me ayudes a compartir también una la diapositiva inicial que tú me enviaste hace seis o siete días y la que presentaste para que veamos una evaluación de una evolución de una narrativa listo no tienes inconveniente no ya la ya la ya la encontré ok no encuentro lo que lo que quiero compartir voy a ver si comparto toda mi pantalla ¿están viendo ahí algo? sí señor ¿Cemex? señor sí muy bien como les les mencioné no es fácil encontrar la estrategia redactada por la misma empresa y más faltaba la estrategia de competitividad entonces el ejercicio era extraer de la lectura del reporte de sostenibilidad algunos elementos que le den a uno un indicio de que eso es estrategia de competitividad muchas de las empresas obviamente están utilizando su estrategia de sostenibilidad y esos reportes como una un medio de comunicación y de hacerse conocer y muchas empresas dicen mentiras pues perdónenme la expresión como que se se echan demasiadas flores de que están cambiando el mundo ustedes no están para creerle a las empresas por favor ustedes están para ser críticos de lo que las empresas están diciendo porque si se come en el cuento pues que me hacen una infografía como me hicieron algunos como si fuera redactada por esa empresa nosotros estamos cambiando el mundo y todo yo leí y decía nosotros quienes los que están redactando esta infografía que son estos estudiantes o es esa empresa eso no tiene sentido entonces les voy a dar un ejemplo el CEMEX en una de sus páginas por allá en el reporte dice estrategia de negocio y finanzas entonces cuando uno ve ese título uno dice por aquí algo me huele a que tienen que estar hablando de temas de competitividad porque ahí no están hablando de salvar el mundo de que están haciendo responsabilidad social corporativa de que están haciendo producción limpia nada ahí están hablando estrategia de negocios y finanzas entonces yo siento de la lectura que hago rápida de los reportes cuando veo esos títulos ahí paro digo ahí algo me debe estar diciendo que aquí hay algo de estrategia entonces miremosla tenemos un portafolio de activos geográficamente diversificado entonces la palabra geográficamente diversificado del portafolio de activos me quiere decir que esta es una empresa que de una u otra manera se está expandiendo o de una u otra manera tiene presencia comercial en varias regiones países o sectores dependiendo del carácter de la empresa en mercados sostenibles y de crecimiento rentable ellos no se van a mercados que no están creciendo que no les van a generar rentabilidad lo cual quiere decir que su estrategia de negocios para llegar a mercados sostenibles y de crecimiento rentable es que hay una dinámica económica en esos países que les podría permitir mantenerse es obvio porque el negocio de Cemex ahí lo están diciendo es cemento agregados y concreto premezclado entonces tiene que meterse en países donde la gente está usando cemento agregados y concreto premezclado seguramente la construcción tiene una dinámica seguramente la infraestructura y los proyectos de infraestructura gubernamentales tienen una dinámica estos señores fueron los que hicieron las losas del transmilenio por la autopista norte que se partieron todas generamos valor para nuestros accionistas es obvio porque es que lo que le interesa a la empresa es que sus accionistas al final del estado de resultados de la compañía el presidente de la compañía nos fue súper bien y vamos a repartir un dividendo y si usted señor Uribe tiene 5 mil acciones pues a usted le va a tocar 100 pesos de la rentabilidad de la empresa a través de una estrategia de crecimiento cuál es la estrategia de Cernix pues una estrategia de crecimiento pero además tienen una disciplina financiera en la inversión disciplinada de recursos y cómo lo hacen aquí muestran el modelo de negocio con un portafolio verticalmente integrado cemento agregados y concreto que responde a las necesidades de cada mercado y cómo lo apalanca mejorando aún más nuestra eficiencia operativa y rentabilidad para los señores de MSEMES no es posible en su estrategia de negocios como le están diciendo ahí crecer quiten las palabras que adornan la narrativa con visión de futuro sí es posible que para la formulación de estrategia tengan allá en el departamento de estrategia o la presidencia o lo que sea algunos expertos en prospectiva para que hagan análisis prospectivos en términos de futuro es obvio la prospectiva estratégica está funcionando pero eso no es lo importante ahorita para extractar la estrategia entonces con esos elementos estoy seguro que un grupo de cuatro muchachos que están mirando obviamente mirando otros aspectos por ejemplo la carta todos estos reportes de sostenibilidad tienen una carta del presidente la carta del presidente que es una es de dos hojas hay que leérsela toda leérsela entre líneas porque es muy probable que ahí el presidente de la compañía esté expresando la visión del negocio del presidente entonces ustedes tienen que leerse eso con cuidado la carta del presidente no es una carta que el presidente escribe un día y después de almuerzo solito la carta del presidente que va en un reporte de sostenibilidad la manejan cinco o seis personas la pulen tres personas y la firma el presidente entonces ahí hay elementos para construir la estrategia ¿dónde están los estudiantes que hicieron CEMES? Diego Andrés Franco por aquí probé bueno espérate un segundo Diego muéstrame tú lo que ustedes me pasaron antes de hablar muéstrame listo ya les presento alguna pregunta mientras Diego prepara su por lo que acabo de decir ahora les voy a mostrar por ejemplo Pintuco para los del grupo Pintuco muy bien a ver está bien Sir George aprovecho para preguntarle respecto al hervor que le hacía falta a la a la estrategia de nosotros ¿quiénes somos nosotros? Postobón muy bien ya te voy a ya te doy la palabra pero me encanta que hayas utilizado el término hervor ¿qué es lo que pasa cuando uno construye narrativas? que uno la redacta rápido pero la la redacción que la saca uno rápido tiene uno que volverla a leer y releer hasta que le suene a uno y que tenga sentido acuérdense cuando yo expliqué el concepto de narrativa que como el cerebro humano desde chiquito está acostumbrado es a que le cuenten un cuento uno lo dormía con un cuento entonces el cerebro está acostumbrado a responder es a cuenticos a narrativas tanto que decimos no me eche cuento entonces cuando ustedes me escribieron yo les dije le falta un hervor es que ustedes se sientan y la lean y digan oiga quite esa coma y póngala aquí y más bien cambie la palabra tal por lo que sea entonces ya te respondo Andrés porque ya creo que Diego logró sacarla la que me presentó y todavía no estaba yo integrante Andrés te agradezco mucho Diego que me hayas puesto ahí en esta narrativa yo no había participado sí de hecho tal vez tengo una más antigua no no importa deja esa ahí ellos enviaron oiga profe leímos CEMEX y llegamos a esta conclusión miren lo interesante este grupo presentó una tarea de cinco líneas ustedes muchachos acostumbrados a hacer ensayos de 23 páginas la delicia de tarea la tarea no necesitaba más de dos párrafos estrategia apoyada en un reúste enfoque en el cliente o al cliente pero cuál es la estrategia ahí no están diciendo simplemente dicen que están apoyadas en un robusto enfoque al cliente seguramente ellos sacaron de ahí algo que estaba diciendo CEMEX en el reporte donde el cliente juega un papel fundamental en términos de narrativa y en términos de la ciencia de la administración de empresas uno dice que esta estrategia sin haberla definido todavía está centrada en el cliente o sea es una estrategia muy comercial donde la satisfacción del cliente es obvio la gran mayoría tiene sus estrategias centradas en el cliente a veces no a veces tienen estrategias por ejemplo internacionalización y de expansión donde están centradas en si el mercado responde o lo que sea o de diversificación entonces en vez de mirar al cliente miran si los productos donde están diversificando están siendo aceptados en el mercado y cosas de esas pero aquí CEMEX dice ustedes dijeron está apoyada en un robusto enfoque al cliente con base en innovación tecnológica radical ese es un término que seguramente ellos conocerán pero para nosotros la palabra innovación tecnológica radical no dice mucho comunicaciones integradas de marketing a través de los distribuidores para robustecer la presencia regional y simultáneas sendas hacia el desarrollo sostenible ahí la narrativa no suena bien porque primero no están diciendo cuál es la estrategia están diciendo que está enfocada en el cliente que está basada en la innovación tecnológica en las comunicaciones que de una u otra manera la red de distribuidores les sirve para su presencia regional por lo tanto ahí hay algo de expansión o de mayor presencia en mercados y simultáneas sendas hacia el desarrollo sostenible pues esa es la carreta que todas las empresas están diciendo en el reporte de sostenibilidad porque ustedes ya saben que se están orientando hacia los objetivos de desarrollo sostenible entonces si ustedes querían adornar la narrativa de su estrategia puedan poner en el último renglón en el contexto del desarrollo sostenible y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible como para que la estrategia uno diga si esta empresa está haciendo plata y quiere cambiar el mundo a través de los objetivos de desarrollo sostenible cualquiera que sea la carreta que ponga en el reporte de sostenibilidad pero es que la tarea no era evaluar si los objetivos de desarrollo sostenible se estaban cumpliendo o si los metían o nada aquí estábamos era extractando estrategias oye muéstrame otra sin intermedia Diego de lo que yo les mencioné listo listo ya no me acuerdo que había desenviado esa no me gustó para nada pero ahí había elementos ah esa esa fue la primera que me enviaste tal vez estrategia de aumento de ingresos y reducción de riesgos ah ahí ya sabemos allá le pusieron nombre a la estrategia yo le insistí varias veces a Diego quítame la palabra aumento de ingresos porque la palabra aumento de ingresos no significa nada en la ciencia de la administración de empresas pues es obvio que todas las empresas quieren aumentar sus ingresos coloquialmente hablando pero eso como se llama en estrategia es una estrategia comercial de crecimiento eso es una pregunta que le hice y obviamente reducción de riesgos muchas de las empresas que ustedes estudiaron identificaron el COVID-19 como un riesgo que han tenido que afrontar y que les había determinado generar una estrategia de choque para minimizar el riesgo del COVID-19 cualquiera que haya sido el riesgo que genere el COVID-19 en su industria en su sector y en la empresa hay que mirar esas tres dimensiones hay empresas que seguramente el COVID les generó todo lo contrario una oportunidad de crecimiento para CEMEX fue un riesgo apoyada en un robusto enfoque al cliente con base en innovación tecnológica a través de distribuidores y simultáneas sendas de desarrollo el crecimiento de stakeholders y el legado de un mejor futuro ¿cómo terminamos? la última entonces en esta yo no participé o sea yo sugerí algunas cosas y unos cambios entonces y tú Diego ¿cómo llegaste a eso? o leen bueno dice estrategia de crecimiento comercial y reducción de riesgos apalancada por la innovación tecnológica y comunicaciones integradas de marketing apoyada por una sólida red de distribuidores para consolidar la presencia regional en la ejecución de obras de construcción privadas e infraestructura pública centrada en el cliente y enmarcada en el contexto del desarrollo sostenible y la generación de ventaja competitiva para los stakeholders está muy interesante ya cobra un poquito más de sentido ya uno dice esta empresa así como la narra Diego y Carolina está hablando de estrategia está buscando crecer y quiere reducir riesgos apalanca esa estrategia con innovación y comunicaciones de marketing se apoya para eso en una red de distribuidores que también le sirve para tener una presencia en mercado sobre la base de que esos distribuidores se van a mover en obras de privadas o de infraestructura pública insisten en que el cliente es muy importante las necesidades del cliente y ajustadas a las necesidades seguramente una obra necesitará concreto premezclado con piedras tengo ni idea de ese negocio y seguramente otro cliente necesitan más bien agregado con arena no sé haciéndole una crítica a CEMEX pues creo que cuando el Transmilenio los contrató para que hicieran las losas del Transmilenio pues los contrataron para que las hicieran con cemento sólido que durara 25 años y para ahorrarse una platica o yo no sé quién se la ahorró pues hicieron las losas con un cemento que no resistió 25 años sino 6 meses antes de que se partiera en mil pedazos y en las 100 mil losas que tiene el Transmilenio pero ahí está relativamente aceptable tiene sentido está narrada tiene puntos tiene comas tiene una secuencia lógica acuérdense cuando hablaba de aumento de ingresos cuando no decía cuál era la estrategia bajó lo del cliente centrada en el cliente porque si la estrategia está centrada en el cliente pero antes tenían que hacer plata y pues obviamente como es una empresa que está en el sector extractivo pues el contexto del desarrollo sostenible es interesante yo no sé qué es generar una ventaja competitiva para los stakeholders porque uno genera ventajas competitivas es para la empresa a los stakeholders les genera siempre simplemente el beneficio de que se sientan satisfechos con la empresa y no quieran actuar en contra de lo que hace no hace o de hace la empresa de acuerdo con nuestro concepto tradicional de stakeholders ¿alguien quiere comentar esta narrativa? pues me parece súper interesante muy fluida y volviendo al inicio cuando tú dijiste que se trata de contar un cuento como cuando éramos niños pues es un cuento bastante distraído ¿no? sí increíble entonces cuando uno construye esta narrativa y se la entrega al presidente de CEMEX y le hace una entrevista a un periodista dice bueno cuéntenos qué está haciendo CEMEX el presidente de CEMEX generalmente cuenta ese cuento cuando ustedes hacen narrativas ustedes tienen que vender su cuento para conseguir fondos por eso es tan importante cuando les dije formulando las estrategias de fund raising la construcción narrativa de la causa que sea lo suficientemente poderosa y mueva a la gente a poner plata y meterse la mano al bolsillo ¿estamos de acuerdo Andrés? totalmente ahí está Diego celebrando con Gabriel por ahora voy a ponerle 22 a ese grupo mientras aclaro el tema de la generación de ventajas competitivas ahora yo les voy a mostrar el 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 caso de Pintuco no me hicieron caso los de Pintuco pero les voy a mostrar el caso de Pintuco y ahora te doy la palabra a ti Andrés que querías hacer algo haz la pregunta Andrés pues básicamente sobre el hervor que nos hacía falta para terminar la la redacción de de estrategia nos dimos la pela ayer en la noche y salieron digamos que un párrafo como de 4 o 5 renglones y otro de 2 o 3 donde ¿de qué de qué grupo? Postobón si Postobón ustedes se dieron la pela hicieron un esfuerzo y es uno de los grupos que tiene una narrativa ¿quieres mostrarlo? pues ¿nos cuentas cómo se dieron la pela? con mucho gusto pero si quiere doctor yo muestro lo de Pintuco mientras tú preparas tu tu narrativa ¿te parece? me parece sí señor perfecto pero la la última narrativa usted no la conoce doctor o sea la que nos dimos la pela anoche no la no la visto pero tuvieron que haberla subido o no claro la subimos sí no yo las vi ah bueno perfecto sí por eso te les puse que estaba bien pues no las no las he comentado pero les tengo chulito o sea ¿qué pasó? gracias gracias señor George y si la me la compartes ahora de golpe te suben los puntos ¿están viendo esta? sí la voy a preparar entonces y la mostraré muy bien prepárala ¿están viendo esta la carta del presidente de Pintuca? no 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 la estoy no la presentando no la presentando espérese un minuto entonces yo miro voy a ver otra vez ¿aquí la ven? sí ya gracias ¿sí la ven? sí muy bien sí señor entonces Pintuco todos sabemos que es Pintuco ¿alguien ha pintado la casa con Pintuco? no se le ha acabado el matrimonio a ninguno de ustedes por cuenta que la señora quiere que pinte el baño y uno se va y compra un cuñete de pintura y se tira el baño pero bueno en Pintuco estamos comprometidos con nuestra consolidación miércoles hay empresas que en vez de crecer o de buscar crecer como es el caso de CEMEX es una multinacional que pues hay empresas que necesitan porque han venido creciendo consolidarse o sea hacer como una especie alto en el camino y decir bueno miremos a ver si hacemos una estrategia de consolidación para asegurarnos de que estamos fuertes en nuestra estrategia competitiva en el mercado ¿no? entonces ahí después de leer esto es la carta del presidente de Pintuco en el reporte de sostenibilidad entonces a mí cuando me utilizan esa palabra a mí ya me huele no a sostenibilidad ni a responsabilidad social corporativa sino que me huele a estrategia comercial competitiva dice en consecuencia nuestra gestión en 2017 creo que era el último que teníamos o que ustedes me enviaron tuvo como foco el desarrollo de programas orientados a la excelencia operacional el fortalecimiento de la cadena de suministro y la calidad en el desarrollo de los productos yo con eso construí una narrativa de Dorin Blonks y la justifico al profesor Uribe con esta diapositiva diciéndole mire profesor Uribe la estrategia de Pintuco es una estrategia de consolidación que está apalancada y focalizada en la excelencia operacional el fortalecimiento de la cadena de suministro y la calidad en el desarrollo de los productos punto con eso el profesor Uribe estoy seguro me pone 20 no me pone 5 pues me pone 20 y las tracté como que la olí de la carta así de sencillo el tipo ahí de perdón el presidente de Pintuco no está hablando de competitividad y cómo a través de su programa de desarrollo sostenible para generar color a la vida porque obviamente en una estrategia de sostenibilidad hay que utilizar narrativas con sentido publicitario entonces seguramente Pintuco dice le ponemos color a la vida y cosas de esas ¿no? y ahí está o sea ahí ya uno tiene elementos para empezar a pensar en términos estratégicos y lo está diciendo el presidente de la compañía o me estoy equivocando y después viene y después viene toda la carreta en el desempeño ambiental de las operaciones ha sido nuestro ADN por supuesto cómo va a poner un presidente en un reporte de sostenibilidad público dirigido a stakeholders que las que el el medio ambiente no está en el ADN de una compañía como Pintuco es obvio pero eso es carreta pues sí hay que creerle las empresas pero es que el ejercicio que estamos haciendo aquí es otro estamos mirando extractando coligiendo que fue la palabra que utilicé en la sesión anterior a partir de la lectura de la estrategia de sostenibilidad una estrategia competitiva sigue Andrés por favor ahora sí la tuya le damos la post bueno voy voy a intentar es la primera vez que comparto pantalla yo soy yo tengo manos izquierdas para la tecnología tú no eres nativo digital no estoy aprendiendo pero entonces aquí dice presentar toda tu pantalla ¿verdad? sí puedes utilizar ese mecanismo listo entonces doy compartir y me paso de una vez a la diapositiva ¿se ve la diapositiva? no primero dices compartir y picas ahí la pantalla después si ya buscas la diapositiva ah bueno perfecto exacto ahí ya estamos viendo la diapositiva déjame déjame primero hacer un comentario general por supuesto el profesor Uribe que pidió una tarea muy concreta cuando ve esta diapositiva llena de eléctricas chiquiticas y con una infografía me pone un poquito a la defensiva porque no estoy en plan de leer infografías las hubieran podido poner en otras diapositivas pero como la tarea la redujimos pues sí esa 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 mega que ustedes tienen ahí pues hacía parte de una diapositiva que que seguramente fortalecía la narrativa con el centro del trabajo donde ustedes como fue que dijiste se quemaron el coco nos dimos la pela bueno perdón nos dimos la pela es la narrativa estratégica de 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 postobón está planteada en los siguientes términos está muy bien iniciar así así era la tarea léela una estrategia de crecimiento basada en innovación sostenibilidad y en desarrollo de branding para ahí muchas empresas están utilizando la sostenibilidad como un apalancador de su estrategia inclusive en clases anteriores les dije que la sostenibilidad ya no es simplemente un anhelo de responsabilidad social sino que le está dando réditos a la estrategia de las empresas o sea ser una empresa sostenible en un mundo donde hay clientes informados etcétera sobre la trazabilidad de productos sobre la calidad sobre la protección del medio ambiente y todo genera por supuesto en las empresas un rédito si ellos tienen la credencial de sostenibilidad y la utilizan entonces este grupo está diciendo otra vez y tú pues todo tiene una estrategia de crecimiento y la no la apalancan la están basando vamos a ver en qué la apalanca innovación sostenibilidad y desarrollo de branding o sea la marca indudablemente Postobon es una empresa en Colombia que es una marca muy reconocida por lo tanto ellos siempre basan lo que hacen en su branding ellos no van a perder la oportunidad de seguir insistiendo en el branding entonces las estrategias de marca siempre van a estar ahí presentes sigue dirigida a fomentar la cadena de valor para los stakeholders y liderar la industria de bebidas dentro del ecosistema empresarial nacional eso suena lindo pero aquí la clave es el deseo del liderazgo o sea esta empresa quiere ser de punta por lo tanto el liderazgo desde el punto de vista del análisis estratégico en entornos de competitividad es que ese mercado es muy competido fácilmente un consumidor se puede pasar de un producto Postobon que le dicen ahora en una tienda a un producto Coca-Cola o lo que sea y hay gente que dice no que pena con usted pero entonces deme un vasito de agua porque yo una Pepsi no me la paso yo prefiero una naranja Postobon bueno ya esa no existe que me encantaba todas son un veneno la manzana Postobona a ti te gusta la manzana Postobona Andrés cuando era niño sí pero ahora me gusta la Coca-Cola cero a mí también fíjate nada que más me gustaba a mí cuando salía de viaje con mi papá llegar a Girardó y tomarme una naranja Postobona en ese calor en ese calor tan horrible veneno la tamarindo una castalia una castalia colcana la castalia sí tamarindo cola y pinto todas esas venenos que tomamos en Colombia durante muchos años sigue con perspectiva de expansión internacional a 2024 bueno yo por ejemplo hubiera utilizado la palabra liderar la industria de bebidas yo hubiera utilizado para que cogiera más fuerza la narrativa liderar la industria de bebidas dentro de un ecosistema empresarial nacional muy competido porque entonces cobra fuerza lo que ellos hagan para liderar y la forma como ellos los están liderando es una estrategia que les tiene que generar crecimiento si y solo si hacen innovación sostenibilidad y desarrollo de brand según entiendo de la narrativa de la estrategia que está leyendo Andrés ¿estamos de acuerdo? de acuerdo muy bien sigue desde esta concepción la estrategia se identifica con el acrónimo MEGA meta estratégica grande y ambiciosa esas líneas le sobra yo la quitaría ¿cuál? desde esa concepción la estrategia se identifica con la de eso no significa nada ahí no estás diciendo nada de la narrativa ya es que eso se incluyó debido a que un miembro del equipo opinó que dentro de la carta del presidente del CIO tenía mucho énfasis en esta situación de la MEGA o sea no eso bueno y ustedes la pusieron por respetar la opinión de su compañero está perfecto sí es cierto ya se los dije porque hay empresas que ya no están haciendo visión y misión sino que se están moviendo en una MEGA que es el acrónimo no 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 déjala déjala ya sabemos que sí pero ni le quita ni le pone el sentido de la narrativa estratégica si tú pones al presidente de Ostobona recitar tu narrativa él no va a decir dentro de nuestra MEGA ¿estamos de acuerdo? estamos de acuerdo muy bien bueno pero para hacerla más corta y para que saquen cinco yo le quitaría este dentro desde esa concepción porque no le está quitando ni poniendo entonces al oírla nos saca del cuentico de la narrativa estratégica listo cuando el lobo se va a comer a caperucita y de golpe la abuelita golpea o grita pues no uno tiene que callar a la abuelita vale entonces ya listo nosotros incluimos este segundo párrafo porque es fundamental tener en cuenta que Ostobon si bien es cierto es independiente pero la fundación Ostobon juega un papel fuertísimo en la imagen de la misma Ostobon a nivel internacional y realmente viene a ser la punta de lanza en apertura de nuevos mercados entonces tienes que decir porque cuando yo lo leí dije esto sobra entiendo que Ostobon tenga una muy sólida estrategia de responsabilidad social corporativa pero no le da mucha fuerza a la narrativa de la estrategia de negocio comercial pero como yo no me leí todo el reporte pues si tú dices eso ¿no? en vez de decir en concordancia con la estrategia tú puedes decir y una de las puntas de lanza o la punta de lanza de la estrategia de negocio comercial o de crecimiento para apalancarse en otros mercados está aliada a la fundación Ostobon porque acuérdense que hay que tener mucho cuidado en la mezcla entre la empresa y la fundación o la fundación que la empresa crea para hacer el bien es el caso de Microsoft y la fundación Billy Melinda Gates no hay ningún tipo de relación y el señor Bill Gates no quería que existiera ninguna mención de la empresa Microsoft de la cual él es uno de los grandes dueños a su fundación Billy Melinda Gates mucha gente como ve que el señor Gates está ahí no dice no y aquí Microsoft se salva porque a través de la fundación del señor Gates hacen el bien no señores la fundación Shell en Colombia por ejemplo tenía eso ahorita vamos a poner a los del grupo Shell a que nos expongan entonces uno puede utilizar eso la punta de lanza para entrar o para la incursión en nuevos mercados o para su expansión regional que son los términos de la ciencia de la administración de empresas es las acciones paralelas de la fundación Postobón que actúa desde la innovación social y la solidaridad para fortalecer los vínculos con los clusters del consumidor final que son los que apalancan que pues el crecimiento de la compañía con base en que los consumidores van a querer una Postobón y no una Castalia o una Coca-Cola cero pero 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 está interesante complementar esa narrativa de arriba con la forma como ellos dentro de su modelo de negocio utilizan la fundación para los propósitos del negocio no para hacer el bien bueno estoy diciendo que uno tiene que ser crítico de las estrategias de responsabilidad social corporativa de las empresas pero fíjense que desde desde los objetivos del fundraising si yo me leo esta narrativa estratégica de Postobón y voy a y estoy y soy una asociación de no sé de de campesinos en en el bajo Cauca lo que sea yo diría hombre a la larga Postobón me le puedo acercar como un posible donante o un aliado estratégico para una estrategia de fundraising si y solo si yo le pego a lo que él quiere obtener de mí en función de su estrategia de negocio o no cierto entonces muy interesante te felicito Andrés me encantó mejoró un poquito Sir George el equipo le agradece a usted la colaboración realmente nosotros iniciamos con una interpretación de la estrategia una estrategia adaptativa porque el presidente hablaba pues del impacto que ha generado el COVID en esta industria que realmente la ha golpeado muy fuerte si y claro frente a la materialización del riesgo con el COVID-19 podrían utilizar el mismo concepto de CEMEX de reducción del riesgo generado por el COVID-19 pero muchas empresas tuvieron que construir acciones para contrarrestar el riesgo que generó la pandemia en hora buena Sir George nos orientó hacia el criterio de crecimiento y realmente en el crecimiento se se compila todo el todo el todo el proceso también de adaptación o sea quien quiere crecer tiene que adaptarse claro claro por ejemplo el grupo Carvajal utilizó la palabra que seguramente utilizó por allá el presidente de la compañía de agilidad ustedes ya saben que en la ciencia de la administración de empresas de la agilidad es un término nuevo que se utiliza lean production todo ese tipo de cosas pues la agilidad está asociada a las operaciones entre más eficientes haga yo mis operaciones pues más le pego yo a una estrategia de agilidad que me permite responder o a las fuerzas del mercado o a lo que sea lo que pasa es que los de los de Carvajal se metieron ahí un poco de carreta y lo único rescatable es el último rengulón pero bueno ¿dejo de compartir? sí deja de compartir porque Jairo ¿quién fue el que pidió la palabra para compartir? sí sí profe sí nuestro grupo dale Jairo ¿quiénes son ustedes? Ramos ay Ramos 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 ¿ya lo está viendo profe? sí está perfecto ok gracias ¿lo leo? sí ok con el propósito de seguir construyendo país y brindar progreso Ramos llega a gran parte de Colombia con toda su variedad de productos utilizando recursos nutritivos y fuerza de venta local creando empleo para muchas familias generando un impacto social positivo su estrategia es sostenible mediante el manejo de recursos eficientes estricto cumplimiento del plan económico y la consolidación de nuestros aliados estratégicos aplicando innovación alimenticia en la presentación de nuevos productos mejorando la competitividad y aumentando su diversificación en la participación de nuevos mercados muy bien pregunta ¿cuál es la estrategia de Ramos? o sea va incluida de todas maneras aquí estamos viendo que tienen estricto cumplimiento del plan económico y consolidación dime ¿cuál es la estrategia de Ramos? utilízame un verbo de acción ¿un verbo? sí así como la estrategia de CEMEX y de Postofón es crecer ¿cuál es la estrategia de Ramos? no también está creciendo profe ellos tienen ya están no 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 como que también está creciendo quiero leer el cuento ok por favor cuéntame el cuento de Ramos bueno Ramos está creciendo hacia nuevos mercados está participando ya en cinco países internacional o cinco países sí pero es que eso no me lo estás diciendo ahí tú no puedes empezar una narrativa estratégica diciendo con el propósito de seguir construyendo país perdóname si quieres ponerla ese sería el último renglón de la estrategia nuestra estrategia es X hacemos esto ganamos toda la plata utilizamos la innovación los productos los no sé qué y a la larga con hacer eso seguimos construyendo el país ese sería el objetivo final eso no es un objetivo eso es una realidad o un anhelo o lo que sea sí pero eso no tú no puedes empezar narrando una estrategia porque en el segundo renglón me quedo dormido con el propósito de seguir construyendo país y mirar progreso ramo llega a gran parte de colombia con toda su variedad de productos bueno como el profe Uribe está pensando en estrategia en la palabra gran parte de colombia y variedad de productos me suenan a estrategias de consolidación en el mercado colombiano y diversificación de productos utilizando recursos nutritivos bueno será que la fuerza de la venta local es importante será entonces que la estrategia de ramo es una estrategia comercial de venta pero su estrategia es sostenible eso que quiere decir sostenible en qué sentido ya sabemos que la sostenibilidad para nosotros tiene dos acepciones la acepción de mantenerse en el tiempo financieramente y la triple dimensión de lo económico de lo social y de lo ambiental pero 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 eso es una estrategia su estrategia es sostenible cuál es la estrategia para que sea sostenible te pregunto ok listo profe si señor ¿entiendes? de acuerdo ahora consolidación de nuestros aliados estratégicos o sea que para que su estrategia comercial cobre sentido ¿usan alianzas estratégicas? sí señor sí señor ah y será que por allá arriba para poder construir país y unirar progreso y toda esa carreta la variedad de productos que están teniendo o la diversificación está orientada es a la innovación alimenticia ok ok y será que todo eso si les mejora la competitividad y su diversificación en la participación de mercados o será que la palabra que ustedes están utilizando diversificación en la participación de nuevos mercados es que Ramo además de tener una estrategia comercial en Colombia para cambiar el país y llegar a todas partes están empezando a buscar una estrategia de expansión internacional diversificando sus mercados ok de acuerdo profe ves entonces esas palabras que tiene eso que tú tienes ahí que no puedo llamar una narrativa pero que es un esfuerzo que ustedes han hecho de extractar de lo que Ramo hace porque pues lo pusieron ahí tú me da tienes respuesta de que a cinco años y no sé qué ustedes ahí tienen los elementos para construir la narrativa pero eso hay que decirlo con unas palabras claras coherentes lógicas con sentido estratégico ¿no? y después tú puedes decir si la estrategia pueden decir la estrategia de Ramo es una estrategia que tiene doble carácter uno nacional que es consolidarse con productos diversificados y una internacional expandirse en mercados a través de alianzas estratégicas con el propósito de seguir construyendo país en Colombia y brindar progreso con alimentos o productos que tienen innovación alimenticia profe es que la en la carta del CEO de Ramo nosotros colocamos lo de consolidación porque él ahí hace mucho énfasis en consolidar las alianzas que ya ha venido construyendo de años atrás o sea que él quiere consolidar esas alianzas con el campo con el consumidor y con la industria de alimentos bueno entonces cámbienle y díganle la estrategia es una estrategia de consolidación devuélvete a la diapositiva de la carta del presidente si señor pero la coloco más ahí está bien ahí está bien no vamos a leer los detalles fíjense lo interesante de esa frase tan romántica y de cajón que obviamente tiene que poner un experto en publicidad para un reporte de sostenibilidad resiliencia con el corazón explícame qué es la resiliencia con el corazón como como este este reporte fue del año 2019 ellos prácticamente basaron toda la la estrategia que utilizaron para la problemática del COVID entonces hablaron de mucha parte de tele de de trabajo virtual de ayuda a las personas de ayuda con la cruz roja yo me lo leí ellos lo que habían hecho ellos lo que hicieron a la larga si en este y lo cuentan en este reporte fue una estrategia de choque si correcto señor y a la larga es obvio que en una situación de COVID y de crisis uno no se mete a expansión en los mercados no lo que trata es bueno quedémonos quietos y consolidémonos sería una forma de pensar en una empresa de industrias alimenticias como esta aunque yo creo que todos los niños que tuvieron que aguantarse unas conferencias virtuales mediocres durante casi dos años pues lo único que comerían sería chocorramo si porque se alimenta un niño en una clase virtual yo me alimento de whisky y vino pero me da como pena ahorita que estoy grabando tomarme el vino que tengo acá pero pero muchachos esa narrativa no es una narrativa pero tiene los elementos para construirla ok entonces yo los invito a que hagan ese esfuerzo de acuerdo con con lo que estamos discutiendo aquí porque estoy seguro que ustedes tienen los elementos para hacerlo pero Jairo tú no puedes explicar narrando una estrategia diciendo la estrategia es seguir construyendo nuestro país además utilizar como si eso fuera entre comillas como si fuera escrito por ellos ¿no? ok y consolidación de nuestros aliados estratégicos no si lo están redactando ustedes tienen que decir y sus aliados estratégicos en los países o los aliados estratégicos para abrirse mercados en los nuevos mercados o lo que sea si es que eso no se mete con la con la retórica y termina como metiendo yo también en el cuento de la empresa pero si si tiene razón me encanta que hubieras utilizado la palabra indudablemente esto tiene algo de retórica pero no en una forma peyorativa sino que es que la narrativa implica eso implica una retórica que convence por eso todos los grandes senadores obviamente no en Colombia estudiaban oratorio y eran unos expertos en la retórica ¿por qué? porque saben en este momento y yo se los dije con Trump de ejemplo que no gana la carreta sino un cuento bien contado Trump ganó las elecciones porque se inventó una retórica un cuento que todo el mundo le creyó make America great again el equipo lo único que tenía que hacer era eso y sus estrategas de comunicaciones hacían unas gorras que decían America first punto entonces ¿qué pasa en el imaginario de la gente que está acostumbrada a que le cuenten cuentos? más los americanos que nacen con todos los cuenticos de Disney ahorita a ustedes les va a tocar a los que tienen niños tenerse que aguantar ese cuentico de Disney que nos hicieron el honor de sacar por Colón encanto lo que sea encanto que delicia no tener que ir a verla pero es porque no tengo niños pero sus niños van a salir encantados porque es un cuentico muy bien contado de 100 años de soledad o lo que sea no sé entonces Jairo gracias por compartir tu diapositiva si señor gracias a usted también profe excelente denle un como diría como diría Andrés parafraseando al profesor Uri échenle dos herbores ok y convénzanse ustedes de que tiene sentido de que retóricamente acepto tu tu término es creíble ok dale profe muchísimas gracias yo no muy bien a ti Shell con Shell hemos sufrido donde están los de Shell Shell era el trabajo más difícil y les voy a decir por qué Shell es una compañía pues ustedes saben milenario ellos son expertos por supuesto en estrategia y son expertos en innovación y son expertos en prospectiva si ustedes quieren leerse el mejor documento escrito sobre prospectiva váyanse a la página web de Shell y descarguen una cosa que se llama Seeing the Future algo así sobre el futuro es una cartilla sobre prospectiva estratégica impecable y creo que tiene una versión en español pero hay empresas que no les gusta contar su estrategia en el reporte de sostenibilidad y se cuidan mucho de contar entonces a veces le cuesta uno trabajo extractarla hay que exprimir el reporte de sostenibilidad como para mirar hay una entre líneas y a Shell le pasa eso obviamente el grupo de Shell hizo otra tarea pero después que les hice los comentarios empezaron a acercarse a mirar la estrategia entonces quiero que nos muestren la última diapositiva ¿quién estaba liderando tu grupo Luis Fernández? ¿Luisa? Buenas noches profe ¿cómo estás Luisa? Luisa Daniel Fernando Carlos además era un grupo gigantesco ahí tienen un brain power sí, aquí estamos yo no sé Dani si puedes compro espérate a ver si la encuentro si me dejan presentarla tal vez lo hemos transformado un poco no importa ahí vamos a ver cómo evoluciona una frecuencia que es mucha interferencia no soy yo ¿están viendo mi pantalla? estoy compartiendo el celular no sé si si no lo he muestrenme la 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 infografía que ustedes hicieron primero sí está bien por favor Luis Fernando la interferencia viene de ti ya ah bueno perfecto muéstrame la última infografía que es interesante a veces voy a hacer un comentario a veces las empresas se inventan un término que se convierte como en su leitmotiv y su punta de lanza por ejemplo en el ejemplo que yo les hice hace unos días para mostrarles eso Nike por ejemplo que es una compañía de innovación Nike produce zapatos bueno en general más de 100 diferentes tipos de productos pero su su core digamos están los zapatos innovan cada año sacan 15 20 30 diferentes tipos de zapatos con la misma vaina pero con toda clase de innovaciones las estrellitas de Cardi B o el chulito de no sé si Michael Jordan es Nike o no pero bueno lo que sea entonces aquí los señores de Shell utilizan un término que se llama ¿cómo? Power in progress Power in progress pero fíjense que cuando uno lo pasa al español y lo está pensando con pensamiento estratégico ¿qué es Power en español en términos de de la ciencia de la administración de empresas? ustedes lo utilizan muchísimo liderato liderato no empoderar empoderar es una palabra que nos encanta hoy en Colombia empoderar o no y si esta es una compañía del sector energético que por supuesto lo que hace es empoderar con sus productos hagan el favor petróleo nada más contaminante en el planeta que el petróleo pues están empoderando para generar progreso pues uno se tiene que preguntar ¿qué carreta me están tratando de meter los señores de Shell para que yo me la trague o no? Emisiones de carbono cero al 20 50 y respetar la naturaleza váyanse a un campo de petróleo operado por Shell y verán ese desierto con todo respeto por los señores de Shell que fueron a milísimos míos cuando yo era agregado comercial de de Colombia en Londres me hicieron una despedida ellos y los de British Petroleum en Finsbury Park espectacular cuando Marta Lucía Ramírez me echó de Proexport se me dañó la tarde bueno dale Danilo pues profe tenemos esta ya un poco más estructurada pero estábamos viendo buscando la forma de resumirlo porque pues hemos encontrado varios elementos que consideramos son parte de esa estrategia de competitividad muy bien y obviamente se inventan entonces un cuentico ustedes hicieron una traducción muy chévere impulsar el progreso pues yo utilizaría empoderar el progreso pero pero está bien pero pero eso que quiere decir o sea que carreta es eso entonces ustedes cogieron muchos elementos que hay aquí porque obviamente estas compañías tienen el upstream y el downstream y en el upstream están tratando de cambiar y transformarse en energías renovables pero realmente el negocio fuerte está en el ¿cómo se llama? el oro negro o cosas de esa naturaleza vuestra manera que llegaron con el segundo hervor y los desmayos de Luisa pues quisiera complementarle ahí un poquito a Dani es que vimos como en su estrategia donde se fundamenta a partir de tres pilares que tienen como el crecimiento la transición y el upstream ellos ¿cuál es la estrategia la estrategia HLS básicamente crecimiento igual a veces suena una verdad pero gruyo pues decir que la estrategia de una empresa es crecimiento que ser todas las empresas buscan eso pero también hay momentos en que por ejemplo ya hemos hablado en consolidarse o diversificarse o expandirse o las tres aquí usted llega a la conclusión de que un crecimiento con qué un crecimiento pero también pensando en la transición a teniendo en cuenta un problema global y volviéndolo una bandera una apuesta y lo muestran como una oportunidad para la producción limpia y para la eficiencia energética en el uso de hidrógeno y de bioenergías exacto fíjense en ustedes que la estrategia cualquiera que ella sea está acompañada de una muy fuerte campaña de publicidad que es el power in progress porque de entrada a una compañía como Shell aunque obviamente la marca Shell es tan importante en el mundo en términos de recordación que ya ni siquiera la compañía utiliza las letras de la compañía sino con con el solo hecho de ver una saconchita sabe que esa es la compañía imagínense el valor de la marca Shell pues ellos obviamente van a utilizar eso y son unos maestros de la publicidad porque el negocio sucio del petróleo requiere unas estrategias de comunicación y de publicidad gigantescas gigantescas entonces utilizan ese tipo de cuestiones como impulsar el progreso entonces si ustedes le dicen al presidente de Shell bueno cuéntenos su cuentico es muy probable que él diga nosotros estamos impulsando el progreso mediante una estrategia de crecimiento pero también haciendo transiciones a la a las energías a la energía renovable y reatendiendo las tendencias del upstream upstream o downstream upstream dale Luisa además la estrategia también presenta algo que nos llama mucho la atención que es la creación de valor en términos de sostenibilidad la estrategia aquí si quiero hacerles una mención a todos ojo ojo con esa carreta de la creación de valor compartido cuando una empresa les diga que está haciendo estrategias de valor compartido o de valor agregado vuélvanse sospechosos y miren dos veces eso no es tan fácil generar estrategias de valor compartido es muy difícil y de valor agregado más porque las estrategias de valor agregado no solamente están asociadas al precio del producto o la calidad o el servicio ya hoy en día muy bien Luisa pásanos la narrativa por favor bueno pero quería agregar algo en cuanto a la creación de valor porque hay algo por lo menos en lo personal no sé como diría el profe como mucha sospecha porque muchas veces la creación es una extracción de valor en términos de lo que Mariana Mazzucato nos muestra como las empresas que se venden mostrando esos cambios en términos de los problemas que nos atañan globalmente y lo utilizan como una oportunidad porque nos mencionan que hay una transición que además de todo es respetable esta transición a emisiones de tercero de manera intencional y de manera reina eso todo es correcto eso todo es correcto yo entiendo la situación de más su caso una empresa de las que más súper contaminante tiene en este momento muéstranos muéstranos la la estrategia a la que llegaron porque quiero que el grupo corona nos muestre su narrativa pues llegamos a el el esta es la muestra de Daniel Daniel la estaba mostrando la voy leyendo para ganar tiempo no 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 muéstranos como estaba Daniel la estaba mostrando porque hay una interferencia entre el micrófono pero tenemos compañerita Luisa yo tengo la no tengo la última si la tienes compártemela si ya te la envié por whatsapp sor sor ha entrado y salido como tres veces quien está el grupo corona paul andreas iván tú que grupo eres nosotros teníamos el grupo familia ah tú estás con aracel si aracel y stefani muy bien quieres mostrarla ahorita bueno déjame la busco ok la que estás mostrando era la última no está mal al cero que les iba a poner ya me empezó a gustar Daniel si fue también por whatsapp yo no la he visto tenemos es que la narrativa como tal teníamos esto como la diapositiva que íbamos a presentar pero estamos construyendo la narrativa no pero ustedes presentaron al comienzo otra blanco y negro creo si si fui yo la voy a presentar que era lo que estábamos como el entonces alguno está haciendo interferencia en el micrófono será Luis Fernando mi micrófono creo que es Fernando bueno apaguemos los micrófonos de Luisa y Daniel a ver cómo nos va listo generar ingresos crecientes a partir de la extracción y comercialización de petróleo y gas ellos están metidos en más ¿no? por eso el el power in the progress abarcando no es una palabra que nos quepa en el contexto de la administración de empresas porque ¿qué quiere decir abarcar la cadena de producción? gestionar la cadena de producción promover la cadena de producción hacer la cadena de producción más ágil hay que mirar ¿qué quiere decir eso? desde la extracción es downstream hasta la comercialización minorista que es el upstream pero ¿qué productos? ¿petróleo y gas? hidrógeno y biocombustible por un lado es que ellos hacen transformación ¿y dónde está todo lo de transformación en el contexto de una campaña publicitaria de no sé qué si sé cuándo? porque tú no puedes decir esta estrategia busca garantizar la sostenibilidad de Shell eso no quiere decir nada ¿qué tipo de sostenibilidad? ustedes no me pueden salir con la frase sostenibilidad ahí como de cajón cuando aquí hemos hablado de sostenibilidad más de 10 horas elaborando y puliendo el concepto ¿qué es lo que le pasa a Corona? ahorita lo vamos a mirar mientras realizan una transición gradual de su negocio hacia la producción de energías limpias es que las empresas del petróleo la tienen difícil como las empresas de de gaseosas y y cigarrillos porque tienen stakeholders muy agresivos que determinan su comportamiento estratégico entonces si si acabamos de pasar la COP26 y todos los países están comprometidos a que el año 2050 no va a haber un solo carro moviéndose con gasolina y el negocio de esta gente es el petróleo pues ¿qué están haciendo? los señores de Postobol no van a hacer bebidas azucaradas al año 2050 lástima porque no vamos a podernos tomar la Coca-Cola perdón la manzana Postobol difícilmente doctor y miren la estrategia tan fuerte y tan agresiva de los señores de Coca-Cola que ni siquiera ya la llaman Coca-Cola cero sino directo a la yugular sin azúcar ya uno va a determinadas tiendas y pregunta ¿tienes Coca-Cola cero? ¿cero? ¿será sin azúcar? ¿no les ha pasado? sí señor eso era impensable hace 10 años que Coca-Cola sacara una campaña y menos un producto Coca-Cola sin azúcar la llamaban cero light y yo alcancé a comprar Coca-Cola light ¿eso qué era? ahora no sin azúcar ¿por qué? porque la mega tendencia de la industria es moverse a bebidas sin azúcar ¿quién no aprobó esa porquería que venden de traída de chile que se llama el Neste pues la gente le pareció elegantísimo para dejar de tomar Coca-Cola gaseosas sin azúcar tomar té entonces ahora los chilenos producen un polvo que se llama té yo no sé de dónde sale eso que llega a Colombia en toneles para mezclarlo ahí con un poco de azúcar y que después se lo vendan a uno y uno lo revuelve con agua en y hielo y leche a limón ¿alguno de ustedes ha probado ese mencurje? sí prefiero la castalia un clásico ojo la estrategia de ustedes va bien pero tiene que ponerle un airboard Daniel ya van encontrando cosas ya tenemos la idea bueno muy bien muchísimas gracias gracias un abrazo pero ya son las nueve voy a darle la oportunidad a Corona que me interesa mucho me preocupa la de Alpina la de Procaps la del grupo Bolívar me parece que es rescatable el análisis lo mismo que la de Carvajal el último rinclón profe qué pena me excuso pero tengo que ausentarme tengo clase ahorita también de nueve a diez be my guest bye profe muchas gracias hasta luego con concreto me gustó ¿quién quiere presentar la de Corona? ¿quién está por ahí? acá profe a ver Juan David dale listo dame un segundo que estoy del celular listo profe ¿se ve la presentación? sí pero no queremos ver eso queremos ver la narrativa estoy presentando la narrativa profe no ustedes me mostraron una diapositiva diferente en la que subió la que subió Paula ah no pero de pronto otro grupo que también hizo Corona profe ¿quiénes son? ah sí yo es que yo tenía al comienzo tres coronas pero Paula aparecen dos grupos no esta es de Edith Juan David y Carlos bueno no esa esa de ustedes tiene varios problemas es totalmente de carácter descriptivo lo interesante es que el último párrafo es muy clave ¿no? sí o sea es que la la estrategia no supimos cómo abordarla porque en la carta pues hablaban de lo que era la triple cuenta pues hacían mención de la de la estrategia entre en los tres términos económicos sociales y ambientales pero pues a uno le pasa eso y cuando uno está mirando estrategias de sostenibilidad pues obviamente la estrategia de sostenibilidad y la sostenibilidad tiene tres dimensiones y una de las dimensiones es la económica sí pero pues no puede confundir la dimensión económica de la estrategia de sostenibilidad como si fuera la estrategia de competitividad ¿ves? a ustedes les pasó algo similar pero de todas maneras yo descarté eso y dije no cuando ustedes me están hablando del aspecto económico de la estrategia se están refiriendo a todos los aspectos relacionados con la competitividad en sí mismo porque está direccionado el crecimiento económico apalancado por el aumento de ingresos operacionales la reducción y el control del gasto la captura de sinergios o que sea la satisfacción del cliente y la innovación como elemento transversal pero fíjense en ustedes que para Corona el tema operacional y organizacional a partir de lo que ustedes han escrito juega un papel fundamental me cuesta trabajo entender el papel que juega la innovación es que la innovación bueno de pronto no quedó tan claro ahí y digamos que el enfoque el papel ahí es hacer que los productos sean o hacer esa consolidación del portafolio más bien o sea que sean perdurables bueno eso ustedes no lo están diciendo ahí pero de una u otra manera está como implicado para que la narrativa cobre sentido sí es lo que les quiero decir entonces lo que todo eso de arriba del mejoramiento del hogar y la construcción nueva y algo ahí pues de golpe de golpe en la parte del apalancamiento en la innovación podría ser productos que generan ese bienestar en el hogar y hacen la construcción nueva más sostenible ese tipo de cosas que están pasando en las dinámicas de la construcción de que muchas empresas lo que buscan es hacer edificaciones con sellos de sostenibilidad muy fuertes sí aunque de hecho profe lo curioso es que en el reporte de sostenibilidad miremos acá la narrativa empezamos es mencionando que la organización busca ser una multinacional diversificada y cuando en el reporte de sostenibilidad vamos a abordar la parte de innovación pues realmente están es en el desarrollo de productos diferentes a los que uno pensaría que desarrolla Corona normalmente si están enfocados ahí entra digamos un poco la sospecha y la indagación muchas empresas colombianas a lo largo de los últimos 10 años se han convertido en translatinas la razón es muy obvia Colombia tiene acuerdos regionales de integración con muchos países de la región que ha permitido que las empresas se den cuenta de que vale la pena incursionar en mercados regionales donde tienen arancen cero por cuenta de los tratados de libre comercio y muchas empresas hoy en día no se definen como colombianas sino se definen como translatinas es el caso de Carvalho por ejemplo Corona igual profe Corona igual entonces sí digamos que Corona es una translatina que está buscando llegar a ser multinacional entonces la pregunta es diversificada en mercados o diversificada en productos ustedes no lo dicen una multinacional diversificada me suena como una multinacional loca eso es más o menos Mark Zuckerberg creo que Facebook o Metaverso como se llame ahora la compañía es una multinacional medio diversificada pero pero lo digo por molestar iría iría más enfocada hacia los productos pues de lo que bueno entonces tienen que decir eso es una empresa que se piensa consolidar en los mercados regionales como una multinacional o pueden decir que es una trasladina que quiere llegar a ser una multinacional ahí lo mencionamos profe enfocada en soluciones y productos no para el mejor es obvio eso no es una estrategia no creo que haya empresa que no esté enfocada en soluciones y productos para el mejor del hogar y para el bienestar del país si no creo lo que me mencionaba si era diversificada en mercados o en productos le pasa como a los de ramos que ese párrafo le sirve ese al final pues ¿dónde está la estrategia de Corona? miremos lo que dijeron sus otros compañeros a ver si contrastamos lo que ustedes están mostrando ahí con lo que mostró el otro grupo ok espérate y verás ok Juan David vale pero tienes la idea hágale un airboard ¿dónde está el otro grupo Sor tú que estás entrando y saliendo tendrías inconveniente en mostrarnos la diapositiva hola profe ¿cómo está? problemas de conexión aquí donde estoy si he visto si he visto pero pero tienes la diapositiva del grupo de ustedes en esos momentos no porque me tocó salir y ando desde el celular ¿quién demás está con ustedes? Jorge Paula vamos a mirar si están acá en el que nos den el placer de volver a hacer la narrativa bueno muchachos mientras hacemos este quiero hacer un panel espero que este que pena dime no que que pena que no tengo acá el dato ni nada de esa parte yo la voy a buscar yo la tengo acá un minuto pero mientras la busco quisiera oír sus comentarios sobre este ejercicio que estamos haciendo yo no estoy preocupado por la nota creo que a mí me gustaría que nos diera palo la de nosotros bueno claro Iván estás por ahí son familia la de familia era una una infografía no más infografías perdónenme no más ensayos estamos al final de la maestría que no me van a convencer a mí en un ensayo o una infografía la de postobón les valgo ahí todo eso porque la van a quitar ahora profe y yo le envío el resultado final que que trabajamos ahorita bueno listo al canvas lo otro es que creo que comprendo bien porque nosotros cometimos o hicimos ese proceso desde la desde justificar o desde fundamentar esa redacción entonces siempre hay un temor de que se le vayan a uno las luces y de pronto en la emoción prospecte algo que no es sobre la empresa y por eso entiendo a mis compañeros que han presentado infografías porque nosotros también las presentamos hicimos la sección básicamente para darnos el sustento a lo que nosotros finalmente redactamos pero comprendemos perfectamente su punto de vista y su expectativa en cuanto a que tenemos que ser más ágiles y más expeditos y breves en 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 la apreciación y confiar más en nosotros no tanto en la información que nos obtenemos del tío y de el el rico sí claro claro no tienen toda la razón pero pero ustedes están saliendo ya otra vez del enfoque académico y del marco de referencia académico entonces tienen que volver al punto de ser absolutamente convincentes ya con su narrativa y su conocimiento en el mundo de la realidad no me pueden aparecer con infografías en todas partes menos ensayos por supuesto entiendo están viendo acá la diapositiva del grupo corona gracias doctor sí sí estamos viendo sobre se volvió a ir entonces miren la contradicción que me produce a mí este primer párrafo la competitividad para corona es una estrategia no entiendo porque lo que estamos buscando es cuál es la estrategia de competitividad no entonces por favor la estrategia de competitividad de corona es o la estrategia como dice el grupo postobón podría ser descrita en los siguientes términos tal no pero es un modelo de negocio orientado al cliente vuelve y juega indudablemente la estrategia está centrada en el cliente pero no es la estrategia y más adelante me parece que es una estrategia un poquito de crecimiento porque aquí lo dice pero apalancado o para garantizar una solidez operativa y financiera o sea esta es una estrategia que tiene como dos aristas es muy importante buscar la solidez operativa y financiera tanto que me atrevo a pensar que la estrategia de corona en este momento por lo que acaba de decir el otro grupo no es propiamente crecimiento sino más bien de consolidación a partir de buscar una solidez operativa y financiera donde la gestión operacional es fundamental y la palanca la presencia en en muchos mercados donde hay innovación de procesos pero no estoy muy seguro de todas maneras fíjense que este es el caso de una estrategia que además la mejoran mucho con la segunda diapositiva innovación de producto orientado al consumidor crecimiento rentable ser los mejores lugar para trabajar eso es otro carretazo de golpe de ahí es rescatable eso pero pero fíjense lo interesante de compaginar ambas contribuciones del grupo de los dos grupos corona para saber así es cierta cuál es a ver démosle palo a familia Iván listos vamos a a recibir palo no voy a para ofrecer no para no mirar la infografía como dice el profe de supuesto la infografía de familia no te dé pena ya fuiste excusado por Andrés gracias esas excusas eso es una tara no cierto son taras que nos quedan pero las vamos despejando las vamos despejando son taras que les quedan de la maestría es obvio pero ahora vuelven al mundo de la realidad me voy a ir al lado de la estrategia nomás para no hacer porque te dio pena mostrarlo a otro no ya estoy claro sonrojado aquí con todo el equipo de compañeros entonces la voy a parafrasear con el permiso de los a mi me gustó entonces que decimos familia la estrategia de familia vamos allá de los productos que desarrolla una marca líder a nivel mundial en higiene y salud con un propósito superior hacia la creación de valor y conectada a la sostenibilidad inspirados por el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de los clientes consumidores colaboradores proveedores y la sociedad aquí viene la parte aquí viene la parte interesante de la estrategia de familia ojo ya allá arriba en lo que leyó Juan un poquito de carreta y tal está el tema de la marca la marca líder a nivel mundial por supuesto por eso aquí está el mapita sí es obvio familia es un branding company exacto para ellos la marca es absolutamente fundamental pero fíjense lo interesante muestra lo de innovar para ganar entonces el segundo lo que es esa de las que ustedes escogieron donde la innovación no es un apalancador sino es un elemento de la estrategia porque dicen y no para ganar que es ganar para familia que es ganar para familia salir a conseguir plata finalmente exacto hola no le no le demos vuelta es eso exacto la estrategia de familia es una estrategia que tienes es doble branding e innovación es muy interesante bueno yo no soy muy bueno sí tal vez sí tal vez es el único producto familia que tengo así serán las servilletas papel higiénico y todo pero fíjense que uno encuentra en los supermercados como cinco productos de papel higiénico y de servilletas de de familia donde hay elementos de innovación muy fuertes o sea por el doblado o por la cantidad de hojas o yo no sé exactamente pero pero y el proceso y el diseño de nuevos procesos de negocios es fundamental o sea la estrategia de innovación y de marca está centrada en el cliente es obvio ¿no? y obviamente con el propósito de posicionarse a nivel mundial pero ahí lo están diciendo ustedes de alguna manera quítame todo eso de que la filosofía va mucho más allá de los productos que venden ¿cuál es la filosofía? ser una marca líder que innova y que es reconocida por el consumidor porque está enfocada al consumidor por eso innovan y ponen la marca a funcionar ¿o me estoy equivocando? no señor así es la idea profe es que nosotros de pronto la adornamos o sea si pudimos extraer la idea pero la adornamos mucho ¿o qué? sí pues la retórica hay que ponerla pero pero como volviendo a lo que hemos dicho acá me han molestado ese hervor es precisamente para limpiar un poco la narrativa de cucarachas y de retórica innecesaria que se le mete a uno para hacerla mucho más sencilla fíjense la de CEMEX tiene cuatro renglones y fue la primera que presentamos y nos gustó y nos convenció o sea nos comimos el cuento para hablar en términos coloquiales eso es lo que estamos haciendo acá pero es ¿para qué? ¿para qué hacemos todo este ejercicio? primero para entender que uno puede sacar de todo esto y empezar a reconocer comportamiento estratégico de las empresas a partir de estos ejercicios ustedes pueden conocer el comportamiento estratégico de su competencia y saber por dónde va pero al mismo tiempo al llevarla al plano narrativo pues se están dando cuenta que ese cuento tiene que ser vendido y es ahí donde entran en juego las posibilidades de las causas en fundraising y la forma como las empresas se están presentando en el mercado pero cuando ya hablamos del mercado sobre la base de una narrativa estratégica ya no solamente a sus consumidores sino en general a stakeholders para poder seguir ganando en los mercados ¿está claro? Entonces muchachos con este ejercicio termino les agradezco enormemente la oportunidad y espero que los que quieran mejorar su narrativa por el simple hecho de mejorarla y sentirse convencidos de que lograron de ahí extractar me la envían yo con muchísimo gusto la incluyo dentro de los entregables que ustedes me hicieron hasta ayer a medianoche con el único propósito de que aumenten su calificación por supuesto pero obviamente con el propósito de fondo de que entiendan el sentido de la necesidad de moverse en este escenario del pensamiento estratégico en la innovación como ya magísteres de la innovación en el fundraising como futuros articuladores de estrategias de fundraising para proyectos de innovación social y en el mundo profesional para que se les coma la gente la carreta de lo que ustedes estudiaron sele bueno muchachos muchísimas gracias te lo enviamos al canvas a tu correo como quieran estoy brindando con ustedes la terminación del curso no me crean que me estoy tomando un té efectivamente me estoy tomando un whisky con hielo pero a la salud de todos ustedes y muchos éxitos que marcha usted puede subir la grabación ahorita de este encuentro si si con mucho gusto si me la pasa google inmediatamente se la subo llego mil gracias luisa no te desmayaste gracias profe por el apoyo y por muy bien gracias gracias muchas suerte muchas gracias por cristina cuídate gracias profe por toda la crítica y comentarios muy bien muchas gracias muchas gracias muchas gracias saludo chao gracias compañeros sobra decir que ya a partir de este momento no son mis discípulos sino son mis queridos amigos que así sea profe que así sea chao chao gracias profe muchas gracias porque de verdad que fue más más allá creo que el profe tiene el promedio alto promedio alto de profe bueno chao chao luisa muchas gracias mi profe muchas gracias estamos súper agradecidos un abrazo mucha suerte ¿no? sí sí señor chao Gabriel a dormir Gabriel siempre ha sido trasnochar así de tu papá bueno chao viejito gracias profe un abrazo adiós que nos volvamos a ver chao que nos hagan sí hagan chico chico que nos hagan chico no chico que nos hagan a la chico que nos hagan chico Gracias por ver el video.